Hola amigos bienvenidos a mi canal. La Miss Paraguay Nadia Ferreira, tras ser incluida en el top 3, quedó como segunda finalista luego de que la Miss India haya sido coronada como la nueva Miss Universo en la gala llevada a cabo en la ciudad israelí de Eilat. Es la primera vez que una paraguaya llega a tan alto lugar. Entonces, aquí es tu pregunta. ¿Usted trabaja en Paligua? ¿Cuál es Paligua? Paligua. Oh, Paligua. Ok, bien. ¿Cuál es Paligua? Gracias por considerarme a Paligua. Paligua es la gente que habla más de 3 idiomas. Finalmente, la Miss Paraguay agradeció a través de Instagram a sus seguidores por el apoyo que ha recibido. Ella se mostró muy contenta por haber llegado muy lejos representando a su país. Y tú, ¿qué opinas? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a mi canal. Saludos. ¡Gan! ¡Feliz viaje! Hola a mi Paraguay, a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Estoy muy feliz, estoy muy emocionada, orgullosa. Lo hice, lo hicimos. Dejé en alto el nombre de Paraguay. Ese era mi cometido y lo logré. Estoy muy, muy, muy contenta. Y por supuesto que estuve representando a toda Latinoamérica también en ese top 3 que estuvo, por supuesto, América, estuvo África y estuvo Asia. La verdad es que estoy súper feliz y emocionada. Se venden cosas enormes que Dios tiene preparado para mi vida. Y la verdad es que estoy feliz. Y les quiero agradecer a todos por tanto amor, tanto apoyo. Las pantallas gigantes. De verdad, qué emoción. Lo poco que pude ver hasta ahora me emociona. Me emociona mucho y les quiero agradecer de todo corazón. Yo sé que estoy vibrando conmigo en ese momento y eso no tiene precio. ¡Les amo! ¡Aguille!